Que no nos distraiga la politiquería, el individualismo, tenemos una misión superior y la estamos haciendo y se va avanzando a pesar de los obstáculos con el apoyo de todos, todos ayudamos, la conducción es muy horizontal, porque todos ayudamos. No saben lo que me ayudan a mí, ya lo he dicho en otras ocasiones, bueno, dirigentes, el pueblo, pero los que actúan o interactúan en las redes sociales, o sea, es un movimiento impulsado por todos, es un nosotros, no un yo. Entonces, bienvenidos todos, todos juntos. Y acerca de los relevos, es muy sencillo, para no equivocarse, lo mejor es preguntarle al pueblo. Afortunadamente en eso se ha avanzado, en la técnica de las encuestas y no fallan. Entonces, en su momento, se le pregunta a la gente, y el que esté mejor posicionado, ese, y vamos todos a apoyarlo. Perdón, ya se fue hasta el 2024, pero yo decía nada más, las puertas del Palacio Nacional están abiertas todavía para Monreal, para un tamás de Chimilín. Claro que sí, para él y para todos. Muy bien. Claro que sí. Muy bien. Y ya para concluir, por favor, presidente. Hasta para los adversarios, para todos. Yo no odio y no tenemos enemigos.